hola amigos como están aquí su amigo y hoy siempre es garantía para desearles feliz navidad que dios les cumpla todos sus deseos sus propósitos este 2020 que los bendiga toda su familia a ustedes les mando saludos besos abrazos bendiciones todo a todos mis amigos de facebook gracias por aguantar todas las tarugadas fotos vídeos lo que digo lo que quito lo que pongo todo 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 a las a mis amigas que si me siguen y ponen like a todo que van a querer que van a querer muchas gracias a mis amigos un abrazo mis mejores deseos para todos a los envidiosos estén atentos porque voy a seguir a los de crudolandia gracias esperen los nuevos productos que vamos a tener y espero sus pedidos a todos los que me siguen en mi canal de hoy siempre es garantía en youtube muchas gracias saludos hasta españa chile argentina venezuela colombia todo méxico todo eeuu todo sinaloa no sé un sin fin muchas gracias gracias seguiremos con los vídeos los retos las consultas todo dios me los bendiga este les deseo lo mejor a todos mis seguidores de twitter e instagram muchas gracias también facebook otra vez gracias 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 y gracias por aguantarme que más tick tock que soy nuevo ahí también saludos a toda mi familia a todos mis mis primos tíos amigos amigas a todos que dios me los bendiga les mando un beso un abrazo a todas mis amigas muchas gracias y dios me los bendiga estamos en contacto para este 2020 cuídense mucho es amigo yo siempre garantía